Estamos con una mujer que se ha esforzado por crear conciencia sobre el bienestar en las empresas. Ella es Rosalinda Ballesteros, ella es directora del Instituto Ciencias del Bienestar. Rosalinda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Medellín. Es tu primera vez en Colombia, ¿cómo te ha recibido nuestra ciudad? Muy bien, estoy encantada con la naturaleza porque además es uno de los factores más importantes, estar conectado con la naturaleza para aumentar nuestros niveles de bienestar y sentirnos bien. Así es, ¿y qué tal este espacio tan lindo en el que estamos? Es precioso, este Canal Parque. Así es, Rosalinda, contanos cómo empezaste en todo este camino para hablar sobre bienestar, para generar esta conciencia en las empresas. Claro, nosotros empezamos hace 12 años viendo precisamente el efecto que tiene en las organizaciones y en los ambientes educativos también en la universidad. Nos preocupaba mucho cómo las personas que se perciben que se sienten más satisfechas con su vida tienen mejor rendimiento académico, por ejemplo, los estudiantes o las empresas tienen mejores resultados en las organizaciones. Y íbamos viendo estos fenómenos, con frecuencia nos decían, oye, todo eso se ve muy bien, pero en Estados Unidos, en Europa. Y sin embargo, también empezamos a trabajar y vimos que para América Latina también estos factores son muy importantes y lo que nosotros manejamos es que el bienestar, el aumentar el nivel de bienestar de las personas en cualquier organización va a dar una ventaja competitiva y te va a ayudar a reducir, por ejemplo, indicadores muy puntuales, como la rotación, la satisfacción con el trabajo y eso aumenta la satisfacción del cliente o el número de accidentes laborales. La gente es mucho más consciente de la seguridad que necesita tener en la organización cuando empiezas a cuidar estos factores y la gente se siente muy bien en su trabajo. ¿Y cómo podemos crear bienestar en los ambientes laborales? Claro, nosotros hablamos de un modelo que tiene cuatro variables. El bienestar en sí mismo, el estilo de liderazgo, el ambiente de trabajo y el significado del trabajo. En bienestar, por ejemplo, los espacios para poder cuidar del bienestar son muy importantes. Que no sea solo que la persona quiere, sino que sea parte de las políticas de la organización. O sea, el decir, hay pausas activas, que son estos momentos donde nos levantamos de las sillas, nos movemos un poquito, donde generamos a lo mejor cinco minutos de caminar durante el día. Porque permanecer tantas horas sentado no es bueno para nosotros. Los descansos, el decir, el trabajo termina a cierta hora y hacer otras actividades, el sueño, por ejemplo. Entonces, todos estos son los ámbitos del bienestar. El segundo, que es el estilo de liderazgo, que para nosotros fue la variable que hemos encontrado en nuestros estudios. Tenemos más de 60 mil personas que han participado en nuestros estudios. El estilo de liderazgo, tener un liderazgo altamente energizante para las personas es el más importante. Es cuando los miembros de un equipo de trabajo perciben que el líder se preocupa por ellos, aumenta la productividad y esos equipos van a lograr sus resultados. El siguiente es el ambiente de trabajo, las relaciones, voy a decir, entre pares, entre equipos. Y entonces que fomentemos la colaboración en lugar de la competencia hacia adentro de nuestra propia organización. A veces nos gusta poner a competir a un equipo de ventas con otro equipo de ventas en otra región. Entonces, esto es contrario. Tiene un efecto de corto plazo, pero de largo plazo no va a funcionar. Hay que trabajar en equipo, así es. Y el último punto que tiene que ver con el significado del trabajo es el que cada persona dentro de una organización sepa que su trabajo es importante. Como por ejemplo, aquí estás tú, obviamente, a la vista, pero hay todo un equipo. Y el trabajo de cada una de las personas que está aquí alrededor es muy importante para que entonces podamos tener un programa como este y podamos sacar los diferentes mensajes y todos los temas que son de interés para la comunidad. Pero el trabajo de cada persona es importante para el logro de los objetivos. Yo creo que es un poco fácil poder poner en práctica todos estos elementos y todo esto que nos estás contando en las empresas. Pero muchas personas ahora están trabajando desde casa y sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo pueden crear este bienestar en su ambiente laboral si están en casa? Claro, yo creo que hay que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, las pausas activas, es decir, voy a hacer una pausa en mi trabajo, levantarme, tomar agua, caminar un poco. Son cosas que, yo digo, parecen de sentido común, ¿no? De los consejos que nos daban las abuelitas. Muchas de esas cosas el día de hoy tienen una evidencia de que funcionan, de que generan, por ejemplo, actividad cerebral en la corteza prefrontal, como los ejercicios de gratitud o la meditación. Esto va a hacer que generemos nuevas conexiones neuronales y que las conexiones que tenemos sean más fuertes. Y esto va a la salud mental de largo plazo y en casa lo podemos hacer. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de hacer esta conciencia de lo que necesitamos. Por ejemplo, el tema del sueño. Somos los únicos en las especies del reino animal que no descansamos cuando estamos cansados, sino que seguimos haciendo actividades. Las personas a veces nos cansamos tanto de las actividades que hacemos y luego nos pasamos a otra actividad estresante. Si queremos combinar trabajo con cuidado de la familia, con diversión incluso, con aprender cosas nuevas. Y entonces tenemos que aprender que somos menos productivos cuando queremos hacer más cosas y hacerlas con más conciencia. Entonces, para quienes hacen trabajo desde casa, yo recomendaría tener mucha conciencia, crear la rutina como si estuviéramos en un espacio laboral formal. Claro, como si estuviéramos en la oficina. Rosalinda, ahorita estabas hablando sobre el tema del liderazgo, que es muy importante para que todo comience a fluir de manera adecuada en las empresas. ¿Qué pasa si de pronto no tenemos un buen líder en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué deberíamos hacer? Claro, fíjate, y esta es una pregunta muy frecuente porque siempre les digo que con frecuencia me dicen, no, yo sí lo entiendo, pero mi líder no. Y algo que yo siempre digo es, las personas tratamos de utilizar las estrategias o las técnicas que aprendimos intuitivamente de liderazgos de generaciones anteriores. Y eso ya no nos va a funcionar. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Recomendamos mucha comunicación, reafirmar y reconocer lo que está bien y tener también esta conciencia de decirle a las personas por qué su trabajo es importante. Cuando no tienes un líder que haga esto, bueno, tú mismo, tú misma puedes proponer algunas variables que te permitan a ti sentirte bien en tu trabajo, ¿no? Y tú hacer conciencia de todo lo valioso que es tu trabajo y por qué estás ahí y no haciendo otra cosa. Claro. Por alguna razón estás ahí y recordar esa razón es muy importante. Contanos, en todos estos años de experiencia, ¿cuáles son esos retos a los que se están enfrentando las empresas en este momento? Bueno, yo creo que a diferencia de cuando empezamos, que la gente decía, y eso, ¿por qué va en una organización? Ahora muchas empresas entienden esto, pero el reto que tenemos es cómo justamente después de la pandemia que la gente se dio cuenta que puede tener otras condiciones laborales, trabajando desde casa, con otros motivadores, ¿cómo mantenemos a las personas en las organizaciones y las transformamos en estos ambientes magnéticos? Yo siempre digo que las personas que tenemos una actividad laboral remunerada, pues a eso dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y debe ser algo que nos produzca este bienestar. Así es, Rosalinda, te cuento que tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales. Cami, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando, ¿cómo se puede medir el bienestar laboral? Claro, bueno, nosotros tenemos justamente un modelo, le llamamos Factor Wellbeing, es una encuesta que lo pueden buscar así en redes, que está disponible para cualquier organización y a través de esta encuesta se puede medir, pero también, por ejemplo, hay algunas firmas muy grandes, consultoras, que también se dedican a medir esto y que de nuevo lo relacionamos con la productividad de las organizaciones. Buenísimo. Cami, ¿qué más nos preguntan? Para mí, como empresario, ¿por qué es importante el bienestar laboral de mi empresa? Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que el bienestar es importante por sí mismo, ¿no?, porque cuando las personas están bien, pues eso nos va a llevar a mejor salud física y mental, a mejores relaciones interpersonales y se genera un círculo virtuoso. Pero nuestro postulado es que el bienestar es una ventaja competitiva y en un ambiente tan competido que tienen hoy las organizaciones, este enfoque nos va a llevar a mayor productividad. Cami, ¿qué más nos dicen? Nos dicen, ¿cómo surgió el término bienestar laboral? Bueno, es parte de la tendencia, diría yo, una de las aplicaciones, hay bienestar social, por ejemplo, que mide cómo sucede a nivel de las ciudades, de las comunidades, hay bienestar educativo, que es este tema de todas estas aplicaciones, y el bienestar organizacional más o menos es un concepto que tiene 25 años gestándose, pero que el día de hoy también podemos hablar de riesgos psicosociales en el trabajo, o podemos hablar de felicidad laboral, y todas estas van a tener una base común, que es ese interés por las personas como individuos dentro de las organizaciones. Y me parece muy importante que ahora cada vez las empresas se preocupan más por la salud mental, porque esto era algo que no pasaba antes, ¿verdad? Y de lo que no hablábamos, entonces lo primero importante es quitar ese tabú sobre los temas de salud mental, porque definitivamente la persona cuando viene a trabajar no deja todo lo que tiene en su vida, en su mente, fuera del espacio laboral, ¿no? Entonces las personas somos personas integrales, y entender que venimos con todo esto a los espacios laborales es muy importante, pero además el día de hoy también con las estadísticas que vemos pospandemia sobre los temas de ansiedad, de depresión, es algo que tenemos que atender desde las empresas. Así es. Rosalina, qué honor, qué placer tenerte aquí en el programa. Yo tengo una duda, ya que has tenido la oportunidad de viajar por tantas partes y hablar de estos temas, ¿cómo está nuestra región, cómo está Latinoamérica comparado con Europa? Siempre nos comparamos en diferentes aspectos, en lo laboral, en el tema de felicidad, donde Latinoamérica casi siempre sale mejor ranqueada, pero ¿cómo estamos en ese clima laboral tanto en Europa como en América Latina? ¿Nos ganan, tenemos mucho que aprender o por el contrario nosotros, pues con nuestra cultura, somos un poquito más felices laboralmente que ellos? Yo creo que tenemos retos similares, porque nuestros retos son más que nada el tema de cómo mantienes a las nuevas generaciones magnetizadas, enganchadas, a querer seguir entrando a estas dinámicas laborales que nos hacen más productivos como países. Sí tenemos una ventaja que seguimos teniendo ese bono de nuestras relaciones sociales, de nuestros lazos sociales que nos ponen en esa ventaja en las mediciones mundiales de felicidad y que eso también lo llevamos a los ambientes laborales. Entonces, nos gusta esa convivencia, a diferencia de otros países que se ha vuelto muy solitaria también la parte laboral, pero tenemos que tener cuidado porque en nuestros países los niveles de nuevo de ansiedad, en las personas más jóvenes están creciendo a un ritmo muy acelerado y estas personas van a entrar a los ambientes laborales. Tenemos el honor de tener a Rosalinda Ballesteros hoy en el programa, porque además ella vino a la ciudad de Medellín para participar de un evento que se llama Liderazgo Magnético. Contanos de qué se trata esto. Así es, bueno, pues estuvimos aquí un grupo de personas, de universidades, vine de visita yo y empresas que ya están trabajando estas prácticas para compartir justamente cómo aterrizar e implementar en cosas muy tangibles, en entrenamientos, en prácticas, en las empresas, en el diseño de los procesos de gestión de personas y invitar justamente a medir esto para poderlo mejorar y a trabajar con los grupos, con los líderes en elevar este nivel de bienestar en las organizaciones. Qué bueno, y como viste todo el tema empresarial acá en Medellín. Bueno, yo creo que hay muy buenos ejemplos, que hay empresas que con más conciencia cada vez están haciendo las cosas y que conforme nosotros vamos generando esta conciencia y alineando las prácticas que ya tienen las empresas en sus áreas de gestión de talento, vamos a ver modelos más completos y que nos ayuden a generar pues ese bono que le llamo yo adicional que da en productividad el tener empleados que se sienten bien. Seguramente muchos de nuestros televidentes manejan grupos grandes de trabajo y están interesados en tal vez aprender mucho más de lo que hacen en el instituto. Contanos cómo se pueden vincular las empresas, cómo pueden aprender sobre estas prácticas. Pues como decía, tenemos Factor Wellbeing, que lo pueden buscar así en redes sociales o buscarnos en redes sociales, arroba W360 Tech Milenio. Estamos en todas las plataformas de redes sociales y ahí está toda la información de lo que hacemos. Tenemos pequeñas cápsulas, tenemos un recurso que se llama Wellbeing360.tv. Es un recurso gratuito que tiene videos, cápsulas, conferencias, que van a hablar del bienestar en el ámbito de las organizaciones, pero también en el ámbito, por ejemplo, de la maternidad, la paternidad, de la educación y cómo todas estas aplicaciones nos generan beneficios de acceso libre. Acabas de tocar un tema que a mí me interesa muchísimo y es el tema de la maternidad, porque yo soy mamá desde hace un año larguito y muchas veces cuando los papás nos reintegramos a nuestros lugares de trabajo no sabemos cómo generar un ambiente en el que nos podamos sentir cómodos, en el que podamos hablar sobre todos estos temas que nos pueden angustiar en esta etapa de la vida. ¿Cómo podemos ayudarle a esos nuevos padres que regresan al trabajo? Fíjate, te voy a decir algo que dije hoy en la mañana. Tener hijos, yo también soy mamá, tengo cuatro hijos, es algo que nos hace sentir que nuestra vida es una vida valiosa, que vale la pena, que trasciende. Cuidar a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, es una de las actividades que genera más estrés. Porque no sabemos qué pasa, porque la personita no nos dice qué le está pasando, qué tiene, siempre estamos preocupados, preocupadas por si está bien. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado como tendencia en temas de bienestar laboral, en la necesidad de los horarios flexibles y de las prácticas de bienestar flexible. Y entonces, si en la población que tenemos de colaboradores en la empresa hay personas con hijos pequeños y, por ejemplo, para ellos, este tema de la flexibilidad de horario puede ser más importante que para otros grupos que tienen otras necesidades. Entonces, poder hacer esta flexibilidad a la persona y diseñar procesos de la organización que vayan a las necesidades de los distintos grupos es algo muy importante. Pero también, otra de las cosas que yo dije en la mañana es que yo no creo en el término balance de vida. Porque lo que pasa es que yo no puedo estar 25% de mí en un lugar y 25% de mí en mi vida personal, laboral, aprendiendo cosas nuevas con mis amistades. Entonces, este término genera que sintamos que salimos debiendo siempre algún aspecto de la vida. Y lo que hay que aprender es entrar y salir rápidamente. Es decir, yo estoy trabajando, pero surge una necesidad con mi niño pequeño o con mi niña pequeña, la resuelvo rápidamente y regreso. O al revés, estoy en el partido de fútbol, yo tengo hijos varones, estoy en el partido de fútbol y veo que me entra un mensaje de la oficina. Si no lo respondo, estoy continuamente pensando en que hay algo que no estoy cumpliendo. Entonces, mejor me tomo ese minuto, respondo y regreso con toda mi atención al partido de fútbol. Esa sería una propuesta que yo hago para cambiar un poco, en lugar de pensar en el balance de vida, cómo enriquecer la vida con todos los aspectos integrando lo que somos. Me encanta esto que dices y siento que a veces es muy fácil decirlo, pero ponerlo en práctica es muy difícil. Y muchas veces las personas o los jefes, los directores, los que están en la cabeza de las empresas, no comprenden estas eventualidades que pueden pasar con los hijos, cómo podemos cambiar un poquito esa mentalidad para poder encontrar ese balance y poder sortear esas situaciones. Claro, pues mira, no sé cómo sea aquí en Colombia, pero la verdad es que ya vivimos en un mundo tan conectado que tenemos que entender que no estamos en un solo lugar a la vez y que esta posibilidad de decir entrar y salir rápidamente es mucho mejor que estar desconcentrados en lo que estamos haciendo por este pensamiento. Y a fin de cuentas esto le va a redituar a la empresa en lealtad de los colaboradores, en recomendación para que otras personas también vengan a trabajar, que tú puedas recomendarle a otras personas, ven a trabajar aquí donde yo estoy. Y a lo mejor no lo puedes hacer todo el tiempo, porque si estás aquí al aire, pues no puedes estar atenta a lo mejor a ciertas cosas, pero también que puedas tener tú una red de apoyo y de cuidado que te haga consciente de en qué momento puedes estar y en qué momento no puedes estar. Rosalinda, contanos qué se viene, qué proyectos se vienen para el Instituto de Ciencias del Bienestar. Pues justamente queremos traer aquí a Colombia la invitación a que las empresas usen este instrumento de medición del bienestar, que se llama Factor Wellbeing e invitarlos a trabajar con estas variables para justamente, como sabemos que son las variables que en América Latina tienen una relevancia, poder ayudar a generar más información que nos permita mejorar los ambientes laborales. Rosalinda, qué honor tenerte hoy en el programa, aprender tanto de ti y aprender sobre el bienestar en los lugares de trabajo que es tan importante que a veces nos olvidamos donde te podemos encontrar, tus redes sociales, donde podemos acercarnos más a todos estos temas que estás tratando. Claro, bueno, en el instituto, arroba W360 Tech Milenio y a mí personalmente me encuentran en las redes sociales como rosalinda.ballesteros. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y yo los quiero invitar a que veamos dónde está Mayita porque me dicen que está...